Buenas gente, continuamos con Mr. Prepper, el juego que nos prepara para sobrevivir a un estado policial autocrático, iba a decir, no, pero no es verdad. Chicos, acabo de cargar partida, ¿vale? Así que abro la carta esta que me sale, o cartelo desaparecido. Realmente no se tiene que abrir nada, sino que es, oh dear, el cartelo ha desaparecido. Es que no me deja hacer nada, es simplemente cerrar aquí y ya está, no hay nada más, vale. Me habéis dado muchos consejos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que sí. Me habéis dado muchos consejos, ¿vale? Voy a intentar aplicarlos, me habéis dicho, construye más búnker, más plantas, cuando viene esto pon el... Ah, me habéis dicho una cosa bastante interesante y es, coge esto, tomar, o sea, se puede girar, ¿vale? Se puede tomar, ¿vale? Y venir aquí, o aquí, creo que es colgar en la pared, o sea, puedo colgarlo aquí en la pared, ¿vale? Pero lo puedo girar, lo puedo girar, lo cual es bastante interesante. Vale, lo puedo colocar aquí y ahora le puedo decir girar, bueno, espérate, lo puedo leer, pero en principio es lo de conseguir madera, metal y cristal, que todavía el cristal está fuera de... Mira esa persona cómo camina, mira, mira. Puedo girar y sucede algo. Ah, bless the president, bendice, bendito sea el presidente, ¿no? O, sí, bendito presidente o algo así, vale. De comida estoy irregular, vamos para acá, vamos a comer algo. No tengo nada encima, ¿no? De comer, no. No, pero tengo cosas que se van a poner malas. Esto, pues, ojo, cuidado también con eso. Que por otro lado el refrigerador, no puedo tener más. Es que me parece que tengo muy poco, ¿eh? Vamos a comer. Vamos a dejar esto aquí. O bueno, no, no voy a dejar esto aquí, voy a cocinar. Me voy a subir puntos de prepper. A ver, esto es una nueva receta, creo. Por cierto, el consumo de agua me ha dicho que tenga cuidado, ¿eh? Me ha dicho que tenga cuidado con el consumo de agua porque se pone la cosa calentita, ¿vale? Cocinar esto. Y, por cierto, lo de la maracuyá este, ¿para qué se usaba? No me acuerdo. Ah, bueno, era cuando sacara más niveles de cocina, ¿no? Eso es, vale. Ya tengo el punto de prepper ahí. Me lo voy a comer también. Porque ahora mismo de comida estoy bien. No deberíamos gastar más comida, yo creo, de momento. Porque yendo al bosque ya tengo bastante. El calendario voy a ver, voy a leerlo porque no me acuerdo. Son las ocho y pico de la mañana, así que es temprano. Vale, hoy venía carta. Que en principio ya vino. Vale, vamos a ver. Espérate, no. El mapa, aquí, fuera. Llevo mucho peso, ¿cuánto peso llevo? ¿88? ¿What? Cebo exótico. No, 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 guárdame cosas, guárdame cosas. Abrir. Vamos a depositar agua aquí, tío, porque no tiene sentido guardar tanta agua, ¿sabes? De hecho, no tiene sentido guardar nada de agua. Vamos para acá. Usar. Eso es. Y podríamos ir a la vieja mina, podríamos bajar. Pero yo creo que para coger lo que hay ahí necesitamos... Bueno, no sé, vamos a ir a la vieja mina que vamos a luchar contra los murciélagos. Vamos a ver lo que pasa, ¿vale? Aquí no hay nada, aquí hay una señal, vale. Y aquí por otro lado no hay nada. A ver la que salía aquí, venga. Paco, más rápido. ¿Cómo se...? Abajo. Saca el bate. Vale, lo he sacado, eh. Lo he sacado el bate, eh. Ojo, ojo. Ojo. ¿Lo he quitado? Sí. Le voy a traer comida, que sí. Vale. Cuidado, cuidado. Vale, ¿cómo cojo esto? Tomar. Ah, pues mira. Tomar. Vale. Por aquí, ¿cómo se baja? Baja. Por aquí, aquí más, vale. Tomar. Tomar. Vale. ¿Cuánto peso llevo? ¡98! ¡Oh, es cuatro de piedra! Vamos para arriba ya, ¿no? Bueno, espérate, no, no. Me gustaría bajar aquí. No, me gustaría venir aquí. Abajo. No puedo coger más piedra, ¿vale? ¿Esto qué es? No jodas, tío. Verás tú. Que no... Vienen más, vienen más. Esto va a ser... Venga. Vétalo. Dios, huye. O sea, huye, ¿no? ¡Ah, no, ya, ya! ¡Oh, perfecto! ¿Esto qué es? Tomar. ¿Qué he cogido? Como una... ¿Qué es esto? Eh... Pass card to level menos uno to the mine. Ah, necesito un pase. Vale. Ah, que no puedo mirar más para abajo. ¡Buah! Qué locura. Vale, sube para arriba. Ahora yo quiero subir a casa. Arriba. Arriba. Vale. Aquí. Usar. Es la una, ¿vale? Vamos a ver cuánto tiempo tarda en llegar. Una cero tres. Una cero tres. Una cero seis. Coño, sería instantáneo. Vale, pues espérate. Abrir. Meter la piedra ahí dentro. Una. Dos. Tres. Y cuatro, claro que sí. Volvemos otra vez. ¡Buah! La hostia. Usar a la mina otra vez. Lo que pasa... Lo malo es que seguramente harán spawn o respawn, mejor dicho, los bichos. Es que eso tiene pinta, ¿qué sí? Sí, han hecho respawn, pero si los ignoro... Bueno, mira, los de aquí. A ver. Abajo. Abajo, rápido. Eso es. Vale. Y ahora vente para acá. Vente para acá, coño. Bueno, espérate, vente para acá primero. Tomar. ¿Cuántos kilos me añade? 39. A ver. Cógelo, cógelo, cógelo. Tomar. Por eso me habéis dicho en los comentarios... 59, 20 kilazos. Me habéis dicho en los comentarios... Oye, ¿puedes guardar cosas fuera de tu casa? Es decir, el bosque o lo que sea. No lo hemos probado, la verdad. Puede ser interesante. Vale. Si quiero seguir bajando, ¿puedo seguir, no? Sí, en principio sí. Aquí veo algo. Vamos a ver que no me la jueguen, ¿vale? Hay que poner... Dead End. Vale. Abrir. ¡Oh, combustible! Tomar todo. ¿Esto qué es? Beta de hierro. ¡Oh, por el peso no puedo! Loquísimo esto, tío. ¿Qué llevo aquí? Madera. Tío, ¿qué hago con esta mierda encima? De verdad. Soy imbécil. Claro, no puedo dejar nada aquí. ¿Esto qué es? Carne cruda, coño. ¿Qué es? Dios. Espérate, ¿qué hora es? Las tres. ¿Puedo llegar, eh? ¿Puedo llegar? ¿Puedo llegar? ¿Puedo volver? ¿Puedo volver? Venga, arriba. Arriba. ¡Corre! Usar las tres y cuarenta y uno. ¡Corre, corre, corre! ¡Madre mía! ¡Venga, corre! ¡Paco Prepper! ¡El Paco Prepper! ¡Tira! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Abrir! ¡Ay, coño! Mete esto aquí. Mete esto aquí. ¡Dios! Esto aquí. Con la gasolina supongo que podrás hacer un nuevo combustible. También 19 kilos. Es que traigo aquí la madera y todo, tío. O sea, es que esto... 19... ¡Ah, pero no me quita! ¡Los materiales de construcción no restan peso! ¡Buah! ¡Tongo! ¡Tongo! ¿No? ¡Tongo, ¿no? Clarísimo, ¿no? Vamos a coger el hierro porque eso sí que lo veo yo interesante. Venga. Abajo. Venga. ¡Paco Prepper! Abajo. Abajo. Porque le doy a control y no baja más rápido. Ahora, aquí. Baja, baja, baja. Abrir. Tomar todo. Subir. Abajo. ¡Dios! Vale. ¿Y aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Aquí puedo coger esta luz quizás o algo? No sé lo que hay aquí, eh. No sé. ¿Venir aquí para qué sirve? Porque hay piedra por el camino, ¿vale? Que sí que la puedo coger, ok. Todo bien. Pero eso tiene que ser para algo, tío. Yo no puedo aquí construir ni nada, ¿verdad? No. No puedo coger la luz de esta. No puedo hacer nada aquí. No sé. ¿Faltará algo ahí? ¿Puede ser? Tomar. Tomar. Volver. ¿Cómo volver? Volver. ¿A dónde? ¿En serio? Pongo, tío. ¿Y aquí qué? Controles de ascensor. Clic derecho. Le doy menos uno. Ahí está, ahí está. Buah, espera, espera, espera. ¿Esto qué es? Carretería de mina. Tomar todo. He cogido hierro y he cogido algo más. Y esto necesita combustible, claro. Necesito combustible. Y esto va a ser aquí un bujero que flipas. Vale, pues ya sabemos dónde nos tenemos que traer combustible. Y ahí veo algo que va a salir, ¿a qué sí? Tengo poca vida. No, no, no. Vamos para arriba. No, no, no. Para arriba, para arriba, para arriba. Por la cola de tu madre. Entrance. Hostia, pues no hay niveles. No hay niveles, loco. Puta locura, loco. Menuda locura. Corre, 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 corre. Venga, Paco Prepper. Que se te está yendo el plumerillo. Para casa. Vamos a cocinar. Que somos un Prepper, pero medio Prepper. Ahora aquí. Cógete la piedra. Ya no puedo llevar más. Baja para abajo. ¿La piedra la puedo transformar o algo? Desmontar. Y da piedra. Da piedra en sí. Vale, desmontar. Buah, ya me quedé sin. Vale. Y el hierro. Melting furnace. Vale, necesito un horno para el hierro. Vale. Esto aquí dentro. La tarjeta. El pase. Voy a probar si me lo tengo que llevar o no, ¿vale? Lo voy a dejar ahí y ya veremos qué tengo que hacer con esto. La carne la tengo que dejar arriba. Paco Prepper. No voy a coger más agua, ¿vale? Porque ya sabemos que... Rata asada. Cocinar. Me la voy a comer. Ahí estamos. A tope con el Paco Prepper. A ver. Aquí. ¿Esto por qué está rojo? Fruto del bosque. Puedes comértelos o cocinar con ellos. Pues ahí se va a quedar. Es que por cierto... ¡No cojas el agua! Me cago en la leche, tío. ¿La puedo devolverla? Recibir. Recibir es... Inspeccionar. ¿Me dice el agua que...? No. No me dice el agua. Lo del agua... Putada, ¿eh? Estoy pensando. A ver. No, no. Espérate. 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 No vamos a cocinar más. Sino que vamos a abrir aquí. Coge la piedra. Coge la piedra. No puedo tomarlo todo. La madre que lo parió. Baja aquí. Voy a dejarlo aquí abajo. Porque así luego es más fácil, ¿vale? Antes de irme a dormir. Piedra aquí. Piedra aquí. Tengo 43 de peso. ¿Por qué? Por la mierda del agua, tío. Vuelve. Vuelve para acá. Venga, corre. Eres Paco Prepper, tío. Perfecto. Venga. Y ya está. Ya con esto dejamos aquí y ya podemos desmontarlo... In the future. Que si... Tu preparación es baja. ¡Voy! Venga. A la cama. Rápido. Guádate el bate. Por cierto. Vas con el bate en la mano que parece un psicópata. Las luces podríamos apagar, por cierto. A la cama. Echar siesta a dormir. Ay, Dios. Lo del cartero desaparecido no sé para qué servía, tío. Vale, todavía no viene inspección. Eso está bien. Porque cuando venga la inspección y vea todo lo que ha desaparecido, vamos a flipar. O sea, pasamos al nivel 2 de inspección seguro, ¿eh? Vale. A ver. Seguimos. Esto es el tiempo que queda para el cartero, ¿no? Vale. Me gustaría venir aquí, desmontar y hacer otras cosas. Dijimos que para hacer ciertas cosas... La mesa de nivel 2, ¿vale? Fabricar. Vale, necesitaba 15 de metal. 15 de madera. Y 11 de piedra. No, 11 de piedra es lo que tengo. 5 de piedra. 5, 15 y 15 de metal. El metal es el único problemilla que tengo. Pero claro, no tengo un horno. No tengo un horno. Tengo madera, cristal. Que no sé qué hago con cristal, la verdad. Tengo suelo. Tengo piedra. Que por cierto debería seguir fundiendo piedra porque la piedra no pesa. A ver. Desmontar. ¿Desmontar me sube la preparación? Un poquillo. Pues desmonto un poquillo. La piedra va a dar a pasta. Seguramente puede comprar hierro, ¿a que sí? Pero increíble que los ingredientes no pesen nada, tío. O sea, como no pesan nada voy a llevar hasta aquí, ¿vale? Porque evidentemente no pesa nada. Pues no pesa nada. ¿Ves que no sube el peso? No sé. Ellos abran. La comida no es un problema. Mira, ahí viene el cartero. Vamos para allá. A ver qué trae. Paco Prepper. Hay un rumor de que el señor Johnson se despertó en la cama ajena el sábado. Esto ya lo hemos visto. 80 de pastita. Perfecto. Y ahora me gustaría comerciar. Vamos a ver. Este nada. Este le puedo comprar latas y cosas que puedo fundir en hierro. Le puedo vender piedra, ¿no? Incluso, ¿no? Creo que sí. Le puedo vender plástico. Le puedo vender... Este no puedo comprar nada. Este comprarle tal cosa chunga. Hierro, desde luego, ¿no? ¿Esto qué es? Libro de cocina 1. 40 de pasta. Lo mismo sí que lo voy a comprarlo, ¿eh? Cooking for one. Lo voy a comprar, ¿eh? Voy a comprarlo. Y sube la confianza. Aquí cebos, historias. Aquí semillas ya directamente. Y aquí piedra. Que le voy a comprar piedra. Libro de constructor, extreme shelter, makeover. Hostia, claro, esto es lo que hay que comprar. Esto lo hay que comprar. Hazlo tú mismo. Handbook, learn to craft faster. Learn how to carry more weight. O sea, craftear más rápido. Llevar más peso. Que las plantas crezcan más rápido. Y construir habitaciones más rápido. Está bien, pero no es lo que me quiero gastar el dinero ahora mismo. Me gustaría gastarlo en hierro. Así que le voy a comprar a este hombre las latas. Le voy a comprar las latas. ¿Y esto qué es? ¿Es un paletio? No sé, no entiendo. Vale. Le compro eso. Y algo sacaremos, digo yo. Ahora, para sacar hierro... Para sacar hierro... Nada más que puedo comerciar. Es que nada más que se me ocurre comerciar. O bueno, yo bajaría... No sé cómo lo veis vosotros. Yo bajaría al... Voy a llevarme comida. Voy a llevarme comida. Y bajaría a la mina, tíos. No vamos a coger pida. Porque pida ya hemos visto que tenemos un montón, ¿vale? ¿Y por qué se suena esa música? No vendrá Paco Prepper, ¿no? El otro. Jimman. Vale. Carne asada. Cocinamos dos. Me la como una hora. Vale. A ver la Prepper, ¿cómo sube? ¡Oh! Separar. Eso es. Uno me lo como ahora... Y me lo llevo. ¡Ey! ¿Ya ha venido Paco? Tienes correo. Pero me parece extraño. Coño. Vale. Hasta luego, Paco. Por cierto, ¿esta alfombra para qué sirve? Nada, inspeccionar y tomar, nada. Vale. Ahora esto, leer. Y aprendo todo esto. ¿O cómo va el rollo? Tortilla. Ya ves tú. ¡Madre mía! Bit Soap Can. O sea, puedo hacer con una de metal, una de sal y sopa. De remolacha lo puedo meter en una de estos. Huevos con sal. Pepinillo. Seta marinada. Maíz marinado. Kimchi. Tortilla. Bebida energética. Tres de guaraná. Delays. Delays. The need for sleep. O sea, retrasa la necesidad de dormir. Hostia tú. Qué guapo. Sopa de setas. Tal, tal, tal. Curry salt. Vale. Perfecto. Increíble. Y esto... Esto como... O sea, lo he aprendido... Ahora estaría aquí todas estas cosas. Si entro aquí... Entra aquí. No está aquí. Le doy aquí. Ah, vale. Le doy aquí y se ha añadido el libro, ¿no? Entiendo. Vale. Ok. Y ahora ya no lo tengo el libro encima, ¿no? Ah, sí, lo tengo encima. Voy a guardarme el libro aquí. Por si viene Paco. Vale. Que no registre los armarios. Ya sabéis que Paco es de registrar armarios. Entiendo que si lo pongo aquí no habrá problemes, ¿verdad? Necesitaría. He hecho una siesta. Es increíble que no me haya recuperado 100%. Sí, está todo, vale. Voy a echar una siesta antes de irme y nos quedamos solamente en el echar siesta. A recuperar, por ejemplo, la mitad, más o menos. ¿Qué os parece? A ver. Hasta las dos. Ya está. ¿Vale? Venga, vámonos. Lleva a Jenny 8 setas de la mina. Vamos a hacerlo. Vamos a la mina. Vale, de momento me da bastante contenido el juego, ¿eh? De momento no tiene mala pinta. De momento no tiene mala pinta. Vale. Al level menos uno. No tengo la tarjeta encima y me deja hacerlo. Paco, un poquito más rápido estaría increíble. Un poquito más rápido estaría increíble. Vale. Tengo que ir para la izquierda. Ah, no he traído la gasolina. La traeré luego. Bueno, espérate, a ver si estoy al lado. Estoy al lado. Podemos hacerlo ya. Podemos hacerlo ya. Si es que es tontería. Es que tengo que caminar. No, es verdad. Te teletransporto automáticamente. Te teletransporto automáticamente. Traemos la gasofa y fuera. Usar. Mira si es rápido. Mira si es rápido. 10 segundos. No tiene más. Y sigue aquí esta mujer. Lo cual... ¿Aquí está todo? Hostia, tú que no había... Hostia, no me jodas que tengo cosas aquí guardar que yo no había... ¿Od? ¿Cómo que od? Porque dice od. Paco Prepper, mírate aquí. La gasofa, llévate tres. Es más, yo debería menos, pero bueno. Espérate, tengo las latas encima. Dios. Las latas, lo suyo sería traerlos aquí, ¿verdad? Y cuando tenga un montón... Cuando tenga un montón, venderlas. O sea, venderlas no, perdón. ¿Por qué no las pones? Tres... Una... Dos... Tres... Cuatro... Pola aquí en el frigo, tío. Cinco... Seis... Siete... Ocho... Y nueve. Ahí. Mismamente. Vale, listo. No cojas agua, que te estoy viendo venir. Rápido, 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 rápido. Usar. A la mina. Vámonos. No he dado cuenta de eso, ¿eh? Seguramente alguien gritándolo en los comentarios. Venga. Vamos. DB-1. Los tiempos de carga, las pantallas de carga son un poquito, ¿eh? Venga, vamos para acá. Quiero llenar mi corazón de recargar. ¿Cuánto...? Uf. ¿Y ahora esto qué? Que se queda ahí... Se queda ahí picando un rato. Ah, y va llenando esto de... Bueno. Voy a recargar entero. Que pique. No sé si esto luego en el futuro vengo aquí y esto está de repente recargado. Vendrá el día siguiente. O sea, no es que amplíe el túnel, ¿no? Sino que va a... Eso ahí... Saca el bate de béisbol, por cierto. Aquí va a salir alguien fijo. Ah, no. Es para entrar. Aquí no hay nada. Vale, vamos a entrar aquí. A ver qué pasa. A ver a quién me enfrento. Era con... No. ¡Oh! Bob. ¿Qué pasa? Hola, Preper. Siento haberte dejado tan pronto la última vez. Tenía que comprobar algo. Muchas gracias por arreglar el ascensor. Hacer las cosas mucho más fáciles. Bien, ¿qué te traes por aquí? Tiene Star Lord puesto ahí o robó... No, es Terminator. Digamos que estoy aquí por las vistas. Vale, ya que estás. Podrías buscar mi chaqueta. La perdí en algún lugar, en alguna parte de la mina. Es roja y blanca, un poco sucia, tiene valor emocional y es cálida. Un detalle importante. Claro, seguro, echar un vistazo y ya te diré. Tan solo deberías saber que debes tener cuidado abajo. Hay ciertos organismos en la mina. Como del tipo que se mueve, muerden araña. En que arrastran tu inerte cuerpo a... Vale, suficiente. Tendré cuidado. Aquí no puedo hacer nada, ¿no? Ah, mira, sí. Set de libros. Tomar. Hostia. Paco. Pedir. Esa es la piedra angular de mi colección. Una página observada imperial. Contralada de Europa. Esta caricatura muestra cómo se ve nuestro país de fuera. Bendito presidente. Ah, el artículo de la misma página también es interesante. Seguramente haya libros aquí de... Pedir, pedir. Inspeccionar. A collection of comics. Tomar. 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 Lo mismo aquí está el libro este que necesito, ¿eh? Tomar. Pedir. ¿Tú cuando libros a la temática has pedido? Me preguntar si tienes algo en la biblioteca. Oh, ha pasado bastante de que pudo ayudar a alguien con la petición de esa. Dispara. Estoy buscando un libro informativo sobre la guerra nuclear y sus consecuencias. No una novela, más bien algo que no sea ficción. Lo pregunto por un amigo. Pregunta extraña. Un tema bastante interesante. Pero está bien, creo que tengo algo. Aquí la protección radioactiva. ¿Qué saber y hacer ante un ataque nuclear? Un panfleto del gobierno de los años 60. Muy informativo y mira las ilustraciones. Realmente te llegas a emocionar por recibir un misilazo. Suena exactamente como lo que necesito. Gracias, Bob. Lo tengo. ¿Puedo guardar algo más? Tomar. Lo digo porque los libros lo mismo suben para algo. Tomar. O tiene algún valor para venderlos. Tomar. Tomar. Espero no estar petándome de cosas. Tomar. ¿Cómo salgo de aquí? Por aquí. ¿Ya me estoy cansando? ¿Es por el peso que llevo? Quizás por el peso, ¿eh? Pues no. Vale, ahora ya con esto una cosa menos solucionada. Vamos a ver aquello. Hostia, que ya son las 8, tío. Es que pasen seguida el día, es una barbaridad. Vale, pues mañana por la mañana venimos aquí. A ver, aquí hay algo. De momento nada, ¿eh? Y esto ya no tiene más... Bueno, se sigue ahí picando. ¿Puedo hacer algo? Recargar, inspeccionar. Voy a ver inspeccionar. Lo mismo... Esto va saltando hierro cada cierto tiempo, ¿no? Llega el combustible mineral para ti. Vuelve más tarde y recoge tus materiales. Vale. Perfecto. Vale, vamos para arriba. Entrance. Con esto ya lo entregamos. Buah, qué maravilla. Venga, tira para acá. Usar. Vamos para acá. Y en el bosque no tenemos nada nuevo que hacer, ¿no? Vamos a ver qué hay mañana. Mañana no. Pero... Uf, mañana... Pero pasado viene inspección, ¿eh? Ojo, ¿eh? Tengo que vender el libro. No, vender el libro. Comerciar. ¿Dónde era? Aquí. Plim, plim. Comerciar. Un confianza nivel 3. Un contador Geiger. ¡Ja! ¡Ah! Por cierto, me dijisteis que Minuteman es el nombre de un misil intercontinental también. Un nombre en clave de un misil intercontinental, ¿vale? Así que tiene más sentido. Yo lo conozco por Watchmen, pero ahora tiene más sentido un Watchmen también, ¿vale? A ver. ¿Qué cosas quiero dejar? Es que los libros hay un problema. Y es que no puedo tener más libros de los que tengo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a bajar un segundo. Para ver qué se puede hacer con los libros. ¿Los libros se pueden desmontar en qué? En varios libros. Ah, y los libros dan madera. Ah, amigo. No sé si quiero desmontar tanta madera, ¿eh? Esto se puede desmontar en pack de libros. ¿Esto se puede juntar? No. Vale, yo quiero montar esto, ¿eh? Tengo madera, tengo la piedra, me falta el metal. 15 de metal, ¿eh? Tampoco estamos tan lejos, ¿eh? De 15 de metal. Voy a ver si puedo comerciar más metal. Seguir pidiendo cosas en general. A ver. Mira, este Paco... Ah, pero este todavía no trae. Nada, 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 nada. Este da huevo y sal para cocinar ahí a tope. Esta mujer, pues tampoco. Y aquí yo tengo la esperanza de que aquí me llegue hierro, ¿eh? Lo que no me quiero gastar todo el dinero, tío. Pero, por ejemplo, llevar más peso sí que me gustaría. Fabricar más rápido y eso me da un poco igual, pero llevar más peso sí que me gustaría. Al pasar me quedaría con 14 de dinero, tío. Que es poquísimo. Estoy pensando si meter los libros aquí abajo o algo así. A ver, espérate. Inspeccionar. ¿Puedo dejarlos aquí en plan...? Ah, mira, puedo dejarlos aquí, tío. ¡Qué guapo! Uno, dos. ¿Lo estáis viendo ahí? ¿Cómo lo estoy dejando? Espérate, cámbienme la luz porque no se ve nada. Eso es. O sea, se sigue viendo poco, pero... Mételo aquí. Eso es. Y ahora, este aquí. Este... Joder. Mételo ahí. Este ahí. Este ahí. Esto aquí. Y esto aquí. Ya si lo que tengo que coger, lo cogeré o lo que sea. O sea, espérate, que estos son pilas de libros, ¿eh? Estos son pilas de libros. ¿Qué os parece mi torre de libros? Buenísima, ¿no? Que, por cierto, lo que tengo encima parece ser que no es un problema, ¿eh? Porque si no, ya me hubiera detectado por otras cosas. Voy a comer esta carne que se va a poner mala. Vale. Metal todavía no tengo. Vamos a dormir ya. Eh, dormir, sí. Eh, espérate, que está el cartero, que está el cartero, Paco. Espérate. Las 12 de la noche, ¿eh? Voy a ver si los lobos han vuelto al bosque a las afuera de la ciudad. ¿Os puedes creer? Que es a tope. Carta de minuto y van a tomar todo. Hasta luego, Paco. Vamos para acá. Que sí, 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 que sí. Venga. Vamos a leer la carta. Leer. Querido Mr. Prepper, muchas gracias por el libro. Era de lo más informativo. Ahora debo pedirte otra cosa. ¿Podrías traerme un contador Geiger? No digo que vaya a necesitar usarlo en este momento, pero me vendría bien aprender a usarlo y cuanto antes mejor. El contador Geiger es algo bastante viejo, tecnológicamente hablando. Quizás lo encuentres junto a cosas viejas. Te estaré muy agradecido. Vale. Venga. Dormir. Y mañana voy a otra cosa. Que todas las cartas y esta minuto y van deberíamos destrozarla para que no haya pruebas, pero bueno. Vale, estamos aquí. Mañana inspección, ¿eh? O sea, que debemos salir corriendo a la mina. Voy a cocinar algo para llevarme cosas. Vale, Paco. A cocinar. Y nos llevamos algo así de alimento. No empiezo bien, ¿eh? De energía. Esto es un mierdaco, ¿eh? Tengo la ración, tío, en verdad. Me lleva la ración y fuera. Va. Es muy temprano. Espérate un momentito. Vamos a hacer una siesta. Para ir una full de energía. Ahí, 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 ahí. Despierta. Coge esto. ¡Cógelo! Tomar. Ay, Dios. Leer. El cartero perdido. Vale, esto ya lo vimos. Fuera. Fuera, fuera. Venga. Paco, te voy a hacer una cosa. Comerciar. A ver si vienen... A ver si hay más latas. Oh, más latas. Tres, tres y tres. Comerciar. Es la única manera que tengo de momento que es conseguir hierro. A no ser... A no ser... Que ahora en la mina de repente... Espérate. ¿Tengo mucho peso encima? No, 23 kilos. A no ser que ahora en la mina... ¡No, inspeccionar! ¡No! 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 Dios. A no ser que ahora en la mina nos llevemos una sorpresa. A no ser que ahora en la mina nos llevemos una sorpresa con el tema del mineo. A ver... Ustedes, espérate. Llevamos ya 30 minutos. Vale, gente. Pues la sorpresa la voy a llevar en el siguiente capítulo. Así que si os está gustando, un buen like, suscribirse si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo capítulo de Mr. Prepper. Tened cuidadito. 9.000 suscríbete. 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 9.000 suscríbete.